¡Adelante, las representantes! Mira, llévate el tanque de agua. Tú también necesitas la congeladora. Y yo me lo voy a llevar con todas. Los pescados, cuando son bien delicados, duro un poquito con sal. ¿Y hoy día qué vas a comer? Maca. Ten cuidado. No quiero salir tan mucho. A ver. Tú igual insistente. Bien chambeado, chicas. ¡Eso! Mira, chicas. Uy, lo dejó sin palabras. Me encantaba, duro. Está demasiado rico. Muy bien. Balitos de pescado apanado con quinoa. Versus tallarín saltado primaveral de Bofe. Este domingo a las 1 de la tarde, en Fuego Bonito Brabato.